Cuarenta. Hola amigos de los cuarenta de Ecuador, estoy muy contenta y emocionada porque me encuentro con un grande de Colombia, él es Cete, le damos la bienvenida a los estudios de los cuarenta de Ecuador. ¿Qué tal, mi Cete? Qué alegría poder tenerte acá, poder conocerte, aunque sea de forma virtual, pero es que ahora sí nos acerquemos, ¿Sí o no? Así es, súper hermosa, muchas gracias por la invitación, súper contento de poder compartir con usted, de estar ahí, de que mi entrevistadora es súper guapo, entonces hoy vamos a pasar el vuelo. Ay, no, me encanta. Oye, yo, yo, queremos conocer un poquito más de ti, cómo fue tu trayectoria, cómo fue que te fuiste metiendo al mundo de la música, y cómo es que nos vas conquistando cada vez más con tus, con tus canciones, ¿Ah? Nah, qué nota, no, mira, todo nace por mi familia, yo canto desde los seis años, y de ahí empiezo como a descubrir que tengo talento para la música, obviamente mis papás siempre estuvieron pues como apoyando, estando ahí, entonces me metieron en cuanto concurso había, y cuanto concurso había, me lo gané. Y mi papá empezó a ver que tenía como mucho talento para eso, y yo siempre fui como muy rebelde, entonces empecé a meterme a cosas así, por mi cuenta, que a estudiar música, que a estudiar guitarra, que a componer, y resulté, y siempre fue muy, muy, como muy cómico, porque era gente mucho más grande que yo enseñándome la música, y yo un peladito de doce años, trece años, aprendiendo de ellos, que armonía, que no sé qué, que una cosa, que la otra, pero lo que siempre me contagió, y siempre me gustó, fueron las historias de los demás, y mi propia historia personal me apasiona mucho, entonces ahí he basado como mucho de lo que ahorita estamos empezando a escuchar, de mi carrera, de lo que canto, porque todo es basado en experiencia. ¡Guau! Oye, me encanta, y decirte que tienes una vibra espectacular, me fascina. ¡Ah, está lindo! Y, oye, y de verdad, me encantaría tenerte acá en persona, en la cabina de los carreras. ¡Pronto! ¡Claro! Sí, y además que le hemos estado dando máxima difusión al tema Si te quedas, que me encanta, aunque también tengo algunas preguntas por ahí. ¡Las que quieras! Sí, o sea, primero, ¿por qué uno se sabotea así tan deprisa? O sea, ¿sabes qué? Yo siento que te mereces un buen amor, y a lo mejor te lo puedo hacer, pero sé que no. Es que, imagínate que es que, yo creo que ese es un gran problema, yo estaba hablando con mis amigas, y con, bueno, y con mis exparejas, y con relaciones, y todo, porque las canciones que yo canto, y la que quiero hacer de mi carrera, y lo que estoy comunicando a través de la música, son muchos sentimientos, son cosas que me han pasado. Y hay algo que pasa mucho en esta época, y es que los hombres no nos atrevemos a ser sinceros con lo que podemos ofrecer. O sea, la verdad, eso a mí me parece como todo tonto, como que a toda hora los hombres somos escondiéndonos detrás de una mentira, detrás de otras posibilidades, detrás de un montón de arroces en bajo, detrás de un montón de cosas, y para mí la sinceridad cuenta al mil por ciento, no solamente en una relación de pareja, sino en la amistad, en todo, en los negocios, en compartir con el otro. Entonces, como que la verdad, yo se la tiro así, súper plena, como mira, eso es lo que hay, eso es lo que soy, esos son mis problemas, mis fracasos, mis tristezas, mis alegrías también, también te va a hacer pasar muy bueno y muy rico, vamos a disfrutar mucho, pero depende de si usted se queda conmigo o no. No, y es que me encanta, y es muy cierto, ¿no? O sea, la mayoría es como que no, sí, mi amor, yo me voy a quedar ahí contigo, y no, en cambio, casete, esto es lo que hay, vea si le sirve. Sí, total, sí, total, porque hoy las relaciones de hoy, no sé si te ha pasado, pero empiezan con un montón de utopías, y de presupuestos a futuro, y de cosas, y al final nada se cumple, y queda uno mal por no haber dicho la verdad desde el principio. Es más, no sé si lo notas, pero muchas de las relaciones hoy se acaban por eso, como, ay, es que no eres la persona que conocí, la verdad me dijiste mentiras, yo no sabía que eras así. No, muy cierto, y de hecho, yo valoro mucho a las personas que son sinceras desde un principio, y decirte que me tienes traumada con tu canción, acá estamos traumados, acá nos cuarenta con tu canción, nos ha encantado, nos ha fascinado, a nuestra audiencia también, la pide constantemente, y es por eso que ansiamos tenerte acá, de verdad. No, allá vamos a estar compartiendo mucha música, tengo muchas canciones por mostrarle, esa es hermosa, me encanta, pero hay otras canciones que seguramente vamos a estar allá compartiendo, que son espectaculares, incluso hace poquito terminamos una que me tiene, pero volado la cabeza, es más, te puedo cantar. Claro, por favor, ni me has faltado. Hay una, dice así, me encanta la parte, dice como, ¿y qué pasaría si tal vez un día nos vieran juntos jugando al amor? Dime qué le dirías, si él o yo se me salió de las manos y ya no me aguanto, me dijiste que no es para tanto, que hace uno sabiendo que hay otro en tu vida y no soy yo, de esos te amo uno no es real, los de los no sé tú, dime cuál. Bueno, algo así. ¡Guau, bravo, súper bien! Oye, tienes una voz increíble, un talento impresionante. Yo solo quiero decirte que felicitaciones, porque son unos luchadores, unos guerreros, las personas que se atreven a ir por sus sueños. Y tú eres el ejemplo de que realmente se puede llegar a ser grande y conseguir y hacer lo que uno le gusta y lo que uno más quiere y lo apasiona. Entonces, por eso, sí, te felicito y déjame decirte que eres ejemplo para muchos. Eres grande. Ay, tan bella, no. Yo feliz, muchas gracias por tus palabras. La verdad, la grandeza está en eso, identificar las cosas pequeñas de la vida y saber que esos son los talentos que uno tiene y ponerlos al servicio para que el otro también pueda brillar. Pues yo pienso en esa vida que no estamos para deslumbrar, ¿sabes? Yo pienso que estamos para alumbrar más fácil el camino, porque los que deslumbran no dejan ver nada. O sea, en cambio, los que alumbran al menos marcan la pauta del camino. Eso me parece una china. Es porque yo soy así súper espiritual, perdón. No, y además eres luz. Y eso digo, o sea, la vibra se siente y tienes una vibra hermosa. Y acá eres siempre bienvenido a la cabina de los 40 Ecuador, a esta casa hermosa. Te damos oficialmente la bienvenida. Así que cuando quieras, nos avisas. Ah, no. Y allá voy a llamar a tener todo el tiempo, porque a mí me gusta estar ahí con mi guitarra, estar cantando, compartiendo. Entonces, nos vamos a ver mucho y vamos a compartir de todo. Claro que sí. Oye, Misete, por favor, invita a la gente a seguir escuchando tu música, a seguir pidiendo y estar pendientes, porque queremos saber dónde te encontramos, cuáles son tus redes sociales. Claro que sí. Bueno, la gente linda de Ecuador, saben, yo tuve una experiencia hace un tiempo, viví seis meses en Quito, hace un buen tiempo, ya hace unos años. Y lo primero es mandarles un saludo, decirles que gracias por aceptarme como persona, por escuchar mi música, por escuchar mis canciones. Sigan escuchando, ya saben que es un tema totalmente sincero desde el corazón. Nunca le digan mentiras a la persona que aman. Eso no es amor, eso es solamente una utopía y una desilusión a futuro. Entonces, atrévanse a ser sinceros, a decir la verdad desde el principio y sigan escuchando si te quedas. Y mis redes sociales aparezco en todas, en plataformas digitales, en Instagram, en TikTok, como Cete, así, Cete guión bajo. Así es. Entonces, chicos, vamos, vamos a escuchar su canción en este momento. Nos quedamos también en cabina escuchando tu canción. Mi Cete, te envío un abrazo de Oso Rompecostillas. Gracias por tu música, gracias por tu buena vibra y esperamos tenerte pronto, ya lo sabes. Amén, hermosa. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, nos vemos muy pronto y ojo pues allá, yo llevo la guitarra y cantamos juntos. Ay, sí, por favor. Está bien. Cete. Está bien, chau, chau.